Durante la conferencia del Consejo de Gobierno de este miércoles 22 de mayo, el presidente de nuestro país y el jerarca de Hacienda dieron a conocer que para el presupuesto 2025 se incluirán 3.700 millones de colones para comenzar el proyecto de la morgue judicial en la zona sur del país. Nosotros, conscientes de la necesidad de la responsabilidad fiscal que tenemos, les dijimos a los habitantes del sur sur, no lo vamos a hacer con un crédito, lo vamos a hacer con presupuesto de la República. Y por eso, en este 2025, irán en el presupuesto más de 3.700 millones de colones para iniciar el proyecto, que será concluido el siguiente año, pero ya está financiado. Tras la noticia, el presidente Chávez espera la aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa. Ahí está el que está poniendo el presupuesto, ahora lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, pero nosotros, como dicen en fútbol, le estamos dando la asistencia sin portero y a tres pasos del marco para que nada más le den el empujoncito a la bola. Les toca a ellos. Chávez Robles también aprovechó su espacio para enviar un mensaje a nuestra zona. Pueblo de la región Brunca, esto demuestra nuestro compromiso con ustedes. Como dijo el señor ministro, nosotros creemos ser justamente el gobierno más efectivo en ayudar a las poblaciones originarias, que nos dan tanto orgullo, y en general a la zona Brunca. Andan muchos mentirosos y pseudolideresas y pseudolíderes diciendo que esto es de ellos, que ellos nos obligaron, que sin ellos, ¿saben qué? No coman cuento, no se dejen engañar más por los que los han engañado por años, porque incluso me cuentan que este fin de semana tenía alguien que no tiene nada que ver con esto, hubo un evento para anunciarlo. Vean ustedes cómo funciona el oportunismo político en Costa Rica, no se dejen engañar. Según el gobierno, la primera etapa de este proyecto contempla el edificio de medicina legal, la clínica y morgue judicial, además de obras complementarias.